Bueno, pues muy, muy buenos días a todas. Buenas tardes. Buenas tardes para la gente que está en el este del país, ¿sí? Y bueno, y a la gente de México también, que hay algunas gentecillas de México que también nos están acompañando, que me da mucho gusto. Y bueno, yo lo que quiero hacer el día de hoy es explicarles y que revisemos algunas cosas que son materiales importantes o herramientas importantes para poder trabajar y tener éxito en nuestros negocios, ¿sí? Y yo les quiero contar esto porque les voy a contar mi historia, ¿sí? Yo nunca supe a lo que me estaba metiendo y las posibilidades que tenía, ¿sí? Y quiero decir no para mal, sino para todo lo contrario, para súper extra bien, ¿sí? Mi nombre es Gaby Vargas, soy directora de Youth USA. Tengo nada más y nada menos que 21 años, voy para 22 en Youth, ¿sí? Junto con una amiga, con Claudia Fureco, que la van a conocer eventualmente. Empezamos, empezamos una oportunidad que vimos por ahí como de ahí vamos a hacer algo, vamos a tener los productos más baratos para nosotros porque nos gustaban los productos, pero también decir, bueno, ¿qué pasa si ganamos dinero? ¿Qué pasa si generamos un dinerito extra, no? Entonces, eso fue lo que nos movió al principio y finalmente hemos, bueno, pues hemos ido aprendiendo, nos dimos cuenta que éramos de las pioneras aquí en Estados Unidos y fuimos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, pero con la convicción muy clara de que teníamos un potencial enorme y eso es algo que les quiero dejar saber, ¿sí? Acuérdense y grábenlo, escríbanlo o tatúense lo que quieran o póngaselo en la frente, pero este negocio es un mundo de posibilidades, de posibilidades ilimitadas porque no hay límites, no hay límites. Entonces, ustedes pueden ser mejor que nosotros, ¿sí? En cualquier momento pueden superar y pueden ganar mucho más que nosotros, pero lo que queda claro es que el trabajo consistente y el trabajo a diario es lo que nos ha dado los resultados a nosotros, ¿sí? Y si le aflojas, pues te vas más despacio o a veces, pues finalmente cuesta un poco de trabajo volver a echar a andar la rueda, como dicen por ahí, ¿no? Yo me imagino una rueda de piedra, así que costaba mucho trabajo al principio empujarla y después no la detienes, ¿no? Entonces, bueno, así es, nos ha traído muchísimos beneficios, y hablo en plural porque a Claudia también, ¿sí? Nos ha traído muchas satisfacciones, nos ha traído crecimiento personal, viajes que no esperábamos tener, premios que no esperábamos tener, libertad que no esperábamos tener, porque algo que me encanta de este negocio es que yo puedo trabajarlo desde cualquier parte del mundo. O sea, yo puedo estar en la conchinchina, puedo estar trepada en un árbol en medio de África, y si tengo internet, yo puedo trabajar, ¿sí? Entonces, qué rico es tener esa, poseer esa libertad, y uno decide cuánto éxito quiere tener, ¿sí? Obviamente, si queremos mucho éxito, hola Ana, ¿cómo estás? Este, si queremos mucho éxito, obviamente va a implicar mayor compromiso, mayor acción, ¿sí? Necesitamos movernos más, y ser más consistentes, ¿sí? Entonces, esa es la clave, la consistencia y la persistencia es lo que dan el éxito en este negocio, y estar aprendiendo todo el tiempo. Que a mí me encanta, porque aprender para mí es increíble, no es aburrido este negocio para nada, todos los días me despierto y digo, ¿qué voy a hacer para mi negocio, sí? Entonces, bueno, bienvenidas a este mundo de posibilidades. Voy a empezar a compartir pantalla para que vayamos viendo y vayamos trabajando un pequeño PowerPoint que les hice, ¿de acuerdo? Sí, entonces vamos a empezar por el principio, como dicen por ahí, ¿no? Vamos a empezar por el principio, y bueno, pues bienvenidas todas. Para mí es un gusto que se unan a la familia Yus, porque todas hacemos fuerza, todas somos una comunidad, somos una linda familia, y muchas veces esa linda familia acaba en hermosas amistades, ¿sí? Entonces, bueno, sigo hablando del mundo de posibilidades que nos rodean ahorita. Les voy a compartir ahorita un video que a mí me mueve muchísimo, es más, sí, sí tengo Pinex aquí al lado, porque me dan muchas ganas de llorar, pero bueno, finalmente es un video muy lindo, que es muy, muy bonito porque habla de la trascendencia de lo que puede ser este negocio. Si no lo oyen, por favor, déjenme saber. ¿Se escucha? ¿No? Déjenme regresarme. No se oye, Gavita. Ok, lo voy a... Oigan, es que mi pobre computadora, le prometí hacerle una limpieza, y no la he limpiado, y está ya un poquito saturado. Share Computers, ok. Y a veces ya no agarra todo lo que debe agarrar. ¿Ya se oye? Gracias. Esas fotos, ¿cómo las consiguieron? Ay, ¿qué es esa foto? ¿Cómo la lograron? Esa soy yo. Soy yo, de chiquita. Ella era la eterna estudiante, así me llamaban. Mis padres querían que estudiara, y yo no quería seguir estudiando porque quería tener mi primer trabajo. Oh, mi primer trabajo. Ese es el nacimiento de mi segundo hijo. Nunca olvidó sus ojitos, me miró, me abrió los ojos, hizo un puchero. Yo era una persona muy tímida antes, me costaba mucho relacionarme con las personas. Absolutamente dependiente. No me sabía mover, yo no sabía coger un bus. Tenía miedos, pero... Siempre afrontaba. No me valía por mí misma. Siempre sentí que faltaba algo en mi vida. Estresada, angustiada. Estaba 10 horas fuera de mi casa. Mi casa se destruyó bastante. Había como un vacío. Justo en ese minuto, a los días del terremoto, me invitan a just. Las oportunidades no se pueden pasar, y yo la vi como la mía. Era un lugar en donde podía ser yo. Y me aferré a ella como de pronto un náufrago, un barco. No era mamá, no era la maestra, no era la esposa. En ese momento estaba casada todavía. Siento todos estos aromas ricos. Y mi actitud empieza a cambiar. Ese vacío empezó a desaparecer. Mi primer encuentro de bienes. Mi primer expo. Mi primer viaje. Quedé en primer lugar como mejor vendedora. Ese fue mi nombramiento. Ascendí al plan de carrera premiada. Just me transformó en todos los sentidos. A la Roxy jovencita le diría... A la de antes. Que estoy logrando lo que tú querías. Que para ser hoy la que es, tenía que recorrer el camino que recorrió. Todo lo que ha pasado en tu vida tienes que aprender. Valorarlo. Que no hay temores, no hay miedos. Que no hay ningún imposible. Estoy feliz. Si a los 19 hubiera pensado en esta mujer, me hubiera quedado corta. Porque es la que ha sido capaz de saltar barreras, de pasar obstáculos. De animarse a romper mandatos, estructuras. Si mi mamá me viera en este momento en la persona que me convertí, creo que sería la mujer más feliz del mundo. Es mi abuela. Me hubiese gustado que me viera ahora. ¿Te gusta esa mujer en la que te convertiste? Sí. Me encanta. En Just, sabemos que una vez que confías en ti, nada ni nadie podrá hacerte volver atrás. Bueno, espero que les haya gustado. Que no se me vaya a continuar con otra. Se me vuelve a empezar. Ok. Vamos a seguir con las imágenes. Bueno, no sé. Si alguien quiere compartir algo, quiere decir algo adelante. Estoy viendo a Gala, que en la cara se le emociona. Y bueno, tú es relativamente reciente. No sé, sin que choques. Si nos quieres compartir en dos, tres frases. ¿Qué has sentido al estar en Just? ¿Qué te ha traído? ¿Cómo te sientes? ¿No? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues la verdad es que sabes que digo, ver todas estas imágenes que me encantaron. En realidad es que pienso en ustedes. Y la verdad es que me da mucha emoción tener una hermana y una amiga directora. O sea, la verdad es que siempre las presumo. Pero la verdad es que sabes que ahorita, y si se los puedo compartir, es en este tiempo que empecé. Porque en realidad es que apenas empecé. O sea, aunque me inscribí en, creo que en abril. Yo empecé en octubre. Que fue cuando Claudia me empezó a mandar contactos. Y, ay, pues si quieres hazlo. Y yo, bueno, pues lo vendo. ¿No? Porque aparte me gusta venderlo. Y me di cuenta, porque digo, aparte que llevo 20 años usándolos y amo los productos. Porque los amo así, los amo con todo el corazón. No, no, no es que no quisiera yo hacer el negocio. Es que yo decía, no, yo tengo que estar en otro lado del mundo, ¿no? Y ahorita que me doy cuenta, los beneficios, lo fácil, o sea, lo fácil que es venderlo a pesar de que la gente te dice que es caro. ¿No? El que, bueno, aparte a mí me gusta trabajar con gente. Me gusta tener equipo y llevar a la gente a ganar. Y a lo mejor, o sea, eso me encanta, ¿no? Estar así como en el relajo y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro y estar planeando. Pero la verdad es que es la primera vez, y eso se lo dije a Claudia, que yo gano en un multinivel. O no, no, de Red del Mercado. Es la primera vez. Y gracias a Dios, en estos octubre, noviembre, que fueron dos meses, o sea, vendí casi 60 mil pesos. Lo que ningún multinivel había ganado. O sea, 60 mil, eso son 3 mil, ¿no cuántos? 3 mil dólares. Es muchísimo, muchísimo, súper bien. Entonces, gracias, Yus, gracias, Gavita. En la piel chinita. No, bueno, pues, ¿qué más? Me emociona escucharte a mí también y adelante. O sea, es el camino de posibilidades que estamos abriendo para cada una de nosotros. Y eso quiero que quede súper, 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 súper claro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, no es qué pasó ayer, es qué voy a construir para mañana, ¿sí? Es qué voy a hacer para que yo mañana esté mejor. ¿Qué voy a hacer yo para poder tanto disfrutar mis productos? Porque el 99.99% de nosotras estamos porque los productos nos gustan. Pero además de tener los productos, tienes derecho a ganar dinero, tienes derecho a conocer otras posibilidades, ¿sí? Y por eso quiero conectarlo con lo que está precisamente en nuestro app y precisamente también nos van a hablar mucho en la compañía de este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, bueno, antes que nada, quiero que todas estén, bueno, conscientes de que todos los materiales que voy aquí a compartir, fuera de algunas imágenes motivacionales o algunas ideas que se le dieron a la cabeza, todo, todo, todo está en su app o en la oficina virtual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos arrancando. Una de las cosas que la compañía insiste mucho es en el por qué, ¿sí? En el escribe tu por qué. Muchas veces llegamos porque nos gustó el producto, porque vimos una oportunidad, porque no sé, porque me dijo mi amiga, etcétera, ¿no? Pero, bueno, aquí nos llegó un carjetón a cada una de nosotras, que aquí está y lo estoy mostrando yo también, en donde viene es, nos piden que escribamos o que nos basemos en algunas ideas para encontrar un por qué, o un por qué y un para qué, ¿sí? Dice, ¿estás satisfecha con tus ingresos actuales? Pues yo, sí, pero quiero más, ¿sí? Si yo les, si me preguntan, ¿sí? ¿Qué nivel de ingreso te gustaría si pudieras tenerlo? Hay que poner un número, un número que sea, digamos, que sea, que no esté cerca de nosotros, pero que tampoco esté exageradamente lejos, ¿sí? ¿No? O sea, ¿por qué me gustaría ganar ese dinero, no? ¿Sí? ¿Y en qué momento me gustaría tenerlo, no? Entonces, a lo mejor puedes poner, a fin de año quiero estar ganando tanto, o en tres meses quiero estar ganando tanto, ¿sí? ¿Y cuántas horas de semana te comprometes a dedicarle a tu negocio? Porque no es mágico, no porque ya me inscribí me van a llegar las cosas del cielo, no, hay que trabajarle, el éxito es ser logra trabajando, y voy a estarles repitiendo eso muchísimo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Y quiero marcar la diferencia de tu negocio en tus sueños y metas, ¿sí? ¿Cómo quieres que este sea un ingrediente que te sume a tu vida, ¿sí? Porque just te suma a tu vida, y me puedo acostar en las vías del tren, ya oímos a Gala, ¿sí? Pero me puedo acostar en las vías del tren y decirles que si algo me ha sumado a la vida es esto, ¿sí? Y le doy gracias a Dios, un día, hace poquito me dijo una sobrina mía, tú estás casada con, tú estás casada con just, tu marido es just. Soy viuda, hace casi seis años, y me vi sola, no tenía, no tenía este, voy a dejar de compartir tantito ahorita, pero para contarles otra partecita de mi historia, es que, es que mi, o sea, al morir mi marido repentinamente, pues me vi sin ingresos, me vi limitada económicamente, tuve que vivir casi un año con una de mis hijas, me afectaron muchísimas cosas, pero era o vivir, o morir, o salir adelante, o quedarme en la parte de ser víctima, y decir pobre de mí, pobre de mí, ayúdenme, 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 y la verdad es que yo digo que la vida es tan bella, que vale la pena echarle todas las ganas, porque existe un mundo de posibilidades allá afuera, que podemos compartir, que podemos lograr, que podemos disfrutar, ¿sí? Y yo estoy, yo estoy por eso, yo quiero disfrutar la vida, hasta el último día que esté viva, así que, vamos a darle, porque esto puede ser el medio para lograr. Bueno, voy a volver a compartir pantalla, y ya nos vamos a arrancar con eso. Entonces, bueno, ya hablamos del, ya hablamos del, 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 tu por qué, que viene en su, llegó con su kit de inicio, ¿sí? Y que es muy importante que lo respondan, ¿por qué? Porque si lo, lo responden, ustedes van a tener claridad en qué es lo que quieren, y, y hacia dónde van. No tengan miedo a escribirlo, lo que desean, se vale desear, se vale desear, ¿sí? Y una de las cosas que estuve deseando por muchos años, tenía ganas de, de volver a Europa, fui, fui muy joven, este, tuve la fortuna de que mi papá le pagaban, mi educación en donde fuera, fue la oportunidad, entonces, pero me quedé así, y durante muchos años, 40 años nada más, me quedé con ganas de volver a Europa. Y, de pronto, mi negocio Juste empezó a crecer tanto, que no solo pude ir yo a Europa, sino pude invitar a una de mis hermanas viaje completo, a otra de mis hermanas la mitad de su viaje, e irme con mis hermanas y mis hijas. Fue de esos, de esos sueños que dices, de veras, les prometo que me pellizcaban, decía, estoy viva, estoy aquí, ¿sí? Entonces, bueno, no tengan miedo de soñar, ¿ok? Bueno, vamos a pasar luego a la otra parte, que se llama checklist, para consultoras, para nuevas consultoras, este también está en su, en su paquete de inicio, ¿sí? Es muy importante que revisen los papeles que vienen en su paquete de inicio, porque son como, como, es como el uniforme con el que vas a ir a la escuela, ¿sí? ¿Cómo puedes, cómo vas a la escuela sin uniformes, sin cuadernos, sin plumas, no? Pues no, necesitamos algo con que empezar, ¿ok? Sí nos fascinan los productos, sí nos encanta, nos encanta ver de qué se tratan y qué son, y yo creo que sí es muy, muy importante, como le decía el otro día a una de las chicas nuevas, es, a Betty Corona, decía, ve probando los productos, ¿sí? Y ve leyendo acerca de qué se tratan, ¿no? Y así fue, porque Chistosa me dijo, es que estoy impresionada con la crema de negro, ¿no? Está buenísima, me quito estos dolores y no sé qué. Perfecto, excelente, pero si vas probando uno por uno, y vas leyendo acerca de los, de los nuevos productos, de los productos, vas a descubrir que cada producto tiene un, una, un potencial increíble y que te, y que te va a resolver muchísimo. Pero vayamos a la parte también de negocio, porque eso nos puede conectar con mucho más posibilidad, ¿sí? Entonces, bueno, una de las cosas que aquí, este checklist me encanta, es que te pide que escribas ahí mismo tu número de consultora, ¿sí? Porque luego se nos olvida, luego tu contraseña o tu password, porque te la piden cuando vas a entrar a la oficina virtual o a tu app, y tu página de web personal. ¿Qué es el web personal? Es por donde la gente te puede poner órdenes, tú lo puedes compartir a través de tu app, y es muy cómodo porque muchas veces la gente entra, hace su orden, paga con su tarjeta, pone su dirección, y tú lo único que haces y te preocupas por, es por recibir su cheque a principios del siguiente mes, ¿sí? ¿Ok? O sea, bueno, no te tienes que preocupar, la compañía te lo va a mandar. Así que qué mágico, ¿no? O sea, nada más recibes el dinero, ¿ok? Y mi fecha de inicio, porque es muy importante saber cuándo iniciaste, porque tenemos un programa de primeros pasos exclusivo para nuevas, que ahorita vamos a ver, y que es muy importante tener en cuenta, porque tiene una serie de premios, ¿sí? De premios únicos y muy buenos que te puedes llevar, ¿ok? Entonces, si se fijan abajo, dice, fechas importantes en mi programa, primeros pasos a comenzar, a comentar con mi consultora incorporadora, ¿sí? Eso tiene que quedar súper claro, ¿sí? Porque si lo sabes cuándo se te terminan, puedes lograr muchísimo. Ayer hablaba con una que ya logró el primer paso, estoy hablando ahorita, hablábamos de su segundo paso, y está muy emocionada porque se puede llevar muchas cosas. Ahorita lo vamos a ver eso. Bueno, pasos a tomar para iniciar mi negocio con Yus, y les voy a decir rápidamente, ¿sí? A ver, ¿qué pasó, Ana? Abre, si quieres tu micrófono, adelante. Sí, discúlpame, pero, este, ¿esa hoja viene impresa como los folletos? ¿Cuándo le llega a la gente el kit o no hay que imprimirlo? No, así viene. Así viene, en físico. Viene un paquete de hojas en físico, ¿sí? Igual que, igual que el tú por qué, ¿sí? Ok, es que hace tiempo que no estoy al lado de alguien que abre el paquete y no... Sí, me pasa lo mismo. Yo tuve que preguntar, ¿qué es lo que viene? Sí, hace años que no tengo un kit de inicio así en mis manos. Me voy a volver a incorporar. Exacto, todo llega directamente a la consultora, pero bueno, pues, yo nunca me he vuelto a incorporar desde hace 21 años, ¿no? Entonces, este, vamos evolucionando. Bueno, aquí dice, te dan una serie de tips para tomar tu negocio con éxito, ¿sí? Dice, pensar en el motivo, los motivos por los que decidí sumarme como consultora Yus y completar mi postal de tu por qué, como se los decía, ¿sí? Sí, Ana, si quieres ayudarme a leer, no sé si alcanzas a saber, y si no alcanzas a saber, yo puedo leer. No, porque está muy chiquita la letra, ¿verdad? No, no lo puedo hacer más grande, dice. Conocer y... Mira, estoy haciendo trampa, lo estoy leyendo aquí, ¿eh? No es que yo vea muy bien, es que lo estoy leyendo en papel, ¿sí? Dice, conocer y utilizar los... El número dos dice, conocer y utilizar los productos de mi kit inicial. Para conocer más acerca de cómo funcionan nuestros productos, los ingredientes claves y los beneficios, acceder al documento, conoce los productos Yus y en tu kit, que lo tienes que escanear con el... Es el código número uno, ¿sí? O sea, está buenísimo, Ana, si quieres... Todo esto también lo puedes ver en la oficina virtual y en el app, ¿sí? En Nueva Consultora. Estoy haciendo una notita aquí, porque todo lo que queda escrito, pues, ayuda, de cosas por hacer, imprimirla. Perfecto, ¿sí? Entonces, tú puedes escanear, la nueva puede escanear el primer cuadrito y va a hablar de los productos nuevos que vienen en su kit y va a venir la explicación. Así que es maravilloso porque es una manera de conocer los beneficios de los productos que te acaban de llegar y desde ya puedes empezar a compartirlos con la gente que conoce, ¿sí? Dice aquí, el número tres, descargar y empezar a utilizar la app Yus USA para consultoras. Yo digo que es el app, pero bueno, o sea, no sé si es niña o es niño, pero es una app, ¿sí? Entonces, bueno, el app, ¿sí? O la app. Es el número dos, el cuadrito número dos, que es el QR, ¿sí? Y ese, ese para mí es vital. Si quieres tener una herramienta ahorita moderna que te lleve fácilmente a las cosas, el app es esencial, ¿sí? Este, ahorita vamos a ver, a ver este, la imagen de cómo se ve el app, ¿no? Entonces, lo descargas en tu teléfono y al descargarlo, te va a pedir tu número de consultora y tu clave o tu contraseña o tu password, no sé cómo le llames, pero eso para poder entrar. Y es un espacio tuyo, es como un, yo digo que es como un clóset de Narnia porque tiene muchísimas posibilidades, ¿ok? Y luego dice, ok, el número, el número cuatro, dice completar mi lista de a quién conoces, comenzar con una lista de 20 a 30 personas conocidas, o sea, eso también es muy importante. Entre más gente conozcas y más gente que le puedas hablar de tu negocio, es mejor porque entre, o sea, estamos llenos de posibilidades, ¿sí? Pero muchas veces creemos que con tres gentes vamos a hacer el negocio. No, revisa tu teléfono y haz una lista de a quién conoces. Yo les platico que cuando comenzamos, pues todo estaba, o sea, los celulares no tenían tantas posibilidades, ¿sí? Entonces, era, a ver, vete a tu agenda telefónica, toma una agenda, toma una agenda y revisa, ¿no? Pero bueno, el reto es, si logras tener 100 gentes, es una, es mucho mercado donde puedes trabajar, mucha tela donde puedes comer, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, después dice, coordinar con mi consultora incorporadora al evento de inauguración de mi negocio. Nosotros podemos apoyarlas a hacer una presentación de negocio, pero también hay muchos materiales, o tú directamente ya puedes empezar a hablarle de uno a uno, puedes trabajar también en medios sociales, puedes hacer muchas cosas que te lleven a conectar con esa gente, ¿sí? Y una de las cosas que es muy importante, y aquí no lo menciona, es que a todas, 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 también nos llegan las tarjetas de necesidad. No sé si les llegaron. Gala, ¿te llegaron a ti? No, bueno. Vamos a ver. No, esas no las mandan en México. Ah, híjole, son buenísimas. Ahora que te vea, te voy a regalar unas porque resulta que tengo varias. Este, son buenas rimas, ¿sí? Porque dices, híjole, ¿cómo abro boca con alguien? Entonces, a veces yo les digo a la gente, ¿saben qué? Revisa estas imágenes y escoge algunas que te interesen, ¿sí? Entonces, a lo mejor te van a decir, baja el líbido. Y tú, ¡guau! ¿Cómo vas a decir baja el líbido de repente, no? O me puede decir, mi marido ronca y ya no lo soporto, ¿no? Casi, casi, ¿no? Porque ronquidos, ¿no? Entonces, eso es un material para poder empezar a trabajar con la gente, ¿ok? Entonces, esto también es una posibilidad que nos lleva a conectar y a poder dialogar con la gente, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Participar de los webinars de entrenamiento cada lunes por la noche a las 8 p.m., tiempo del este. Revisar las comunicaciones de JUS para ver el horario de los webinars mensuales. ¿Saben qué, chicas? Tenemos ahorita, han revolucionado tanto los entrenamientos que en media hora los lunes nos dan una cantidad de cosas que a todas nos sirven. Están hechos para nuevas, para reviejas que ya tienen mucho tiempo como yo, para gente que va, se va solamente por la tecnología y los medios sociales, para gente que le gusta hacer contactos en vivo, solamente de gente a gente, etcétera. Entonces, yo se los súper sugiero, no se los pierdan, porque siempre estamos aprendiendo. Y nos hablan de producto, nos hablan de negocio, nos hablan de ciertas técnicas. Entonces, en media hora aprendes muchas cosas muy simples, pero muy aplicables, ¿ok? Bueno, y tenemos siempre, este, todos los lunes nos llega un correo electrónico con información que se llama Novedades Just, ¿sí? Sobre lo que está corriendo importante en la semana, ¿sí? Y los, pues, reconocimientos a veces, concursos que hay, etcétera, etcétera. Es como el boletín semanal, ¿ok? ¿Y qué más? Iniciar sesión, en el número 7 dice, iniciar sesión y visitar mi oficina virtual. Es la oficina digital donde puedo administrar mis ventas, encontrar más herramientas de negocio y muchísima información. Acceder a mi página web personal y hacer clic en el sign in o ingresar. Ahorita eso se los voy a enseñar. Y bueno, hay un, el día en el punto número 8 es para consultoras avanzadas. Para esas que son, este, supersónicas y que quieren empezar a ver mucho más allá de adelante, el número 8 es un ciclo del éxito que habla de más detalle y más profundo, ¿sí? Pero concéntrate en hacer una lista. ¿Quién conoces? En tener tu app a la mano y estar familiarizada con tu app, ¿sí? Y en conocer los productos que te llegaron. Y empezarle a decir a la gente, ¿qué crees? Empecé algo, ¿por qué? Porque he visto resultados en mí o porque me han dicho que es buenísimo. Como le quieras tú llamar a la gente. Gala, perdóname que te dé guerra, pero me encantaría que nos dijeras cómo te has acercado a la gente que ya conocías, ¿sí? Y que le has contado que estás haciendo. ¿Cuál es tu abre bocas, como quien dice? Ay, pues, ¿sabes qué? O sea, yo, porque me preguntan, ¿no? Realmente es que la gente me pregunta, oye, ¿y qué estás haciendo? Porque pues obviamente ven que vamos y venimos y pongo mis letreros y todo. Y la verdad es que les digo, pues, estoy haciendo juice. Estoy haciendo juice con Claudia. No digo aquí en México, o sea, porque aquí en México es como extraño. Pero sí les digo, estoy haciendo juice con Claudia y con mi mamá, ¿no? Entonces, ¡ay, qué padre! Y obviamente hay gente que no lo conoce. O sea, lo que más me impresiona es que tiene 30 años en México y hay gente que no lo conoce. Entonces, para mí ha sido muy fácil porque no conoces juice. Ay, pues, mira, te puede hacer esto, te puede hacer el otro. Les regalo los sachets o les regalo una muestrita. Les explico, ¿no? Entonces, es por eso lo que te decía. O sea, para mí ha sido muy fácil llegar a la gente. O sea, no se me ha complicado. Y cuando me dicen, es que está caro. Y yo, pues, te sale más caro el doctor y está. Ah, bueno, entonces sí te los compro. Ahorita vendí dos productos porque me dijeron que estaba caro. ¿No? Fíjate, nada más dos productos. Exactamente, ¿no? Entonces, sí. Sí, 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 sí. Y además, gracias, gracias, Gala. Una de las cosas que me encanta de juice es que la gente, cuando conoce el producto, ¿sí? Se vuelve leal a la marca, ¿sí? Porque empieza a ver los resultados tales que entonces empieza a abrir el abanico de posibilidades. Y nuestra tarea es también no que use los productos, sino que vaya cada vez usando más. Y que vaya conociendo más y que se convierta en un estilo de vida para ellos, ¿ok? Bueno, entonces, estábamos en eso, ¿no? Entonces, conocer tus productos, abrir boca con la gente, compartirle muestras, traer tu crema de manos, traer tu antistrés, traer tu essential 3, es algo que te permite conectar con la gente, ¿sí? El otro día yo fui a terapia física, ya me conocí a mi terapeuta física, ¿sí? Pero llegué y me la encontré con tapabocas, hablando así, me dice, es que no sé si me estoy enfermando o tengo alergias, ¿no? Entonces, a ver, para pronto le saqué una muestra, no traía Eucasol, yo no lo traía, pues, pero le saqué una muestra del Eucasol. Y le dije, huélela y vas a ver cómo te abre vías respiratorias. Y la olió, me dijo, guau, qué increíble. Bueno, ella salvajonamente hablando, se puso entre la nariz y el tapabocas, se puso la toallita del Eucasol. Bueno, estaba fascinada, me decía, es que yo quiero eso. Llevaba cuatro días sin poder respirar y estaba desesperada y es lo único que me ha hecho respirar. Perfecto. Y luego no sé por qué salió el comentario del The Winding y me dice, tráemelo, ¿sí? Entonces, estuvo muy chistoso porque en vez de yo pagarle la cita, ella me pagó a mí, ¿sí? Entonces, o sea, qué rico, ¿no? O sea, es algo que te puede generar dinero en el momento en que, claro, no es que en que tú quieras, sino en que actúes para que suceda, ¿sí? ¿Ok? Bueno, vamos a seguir, no me quiero entretener más. Y bueno, entonces, ya quedamos en que vamos a hacer una lista de gente que conocemos, vamos a tener el app. Esta es la imagen, vean el lapicito, esta es la imagen que les va a aparecer en su teléfono una vez que bajen el app. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más? Entonces, otra de las cosas que para mí es fundamental ahorita que están siendo nuevas y que están corriendo en sus primeros meses, en su primer mes de ideal, es conocer el programa de primeros pasos, que también viene impreso, Ana, debe de haber venido impreso. Y si no viene impreso, está también en nuestro app, ¿sí? Es un programa que a lo mejor, bueno, me imagino que varía con el de México, pero en el de Estados Unidos es este ahorita, hasta el día de hoy, ¿eh? No sé si luego lo cambien, pero hasta el día de hoy, oficialmente es este, ¿sí? Y son cuatro pasos muy buenos en donde nos puede ayudar a tener dinero y abrir nuestro negocio, ¿sí? Dice, el número uno dice, logra ventas de 500 en tus primeros 30 días y recibe crédito PVP, o sea, precio venta público en productos grandes. Tengo una chica nueva que se incorporó hace menos de un mes que ya llegó al primer paso y le dije, oye, pues todavía te puedes llegar a otros 200 más. Claro que sí, lo voy a hacer, o sea, ¿sí? ¿no? Entonces, en el segundo, dice así, logra ventas de mil dólares en tus primeros 30 días y recibe otro crédito de 200 dólares precio venta público. Esto suma un total de 300 en productos grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que si llegamos aquí a 500 nos van a dar 100, y si llegamos, logramos alcanzar los mil, nos van a dar los otros 200, ¿sí? O sea, un total de mil o más en los primeros 30 días de tu inicio, ¿no? Del mes, de tu inicio. Si te incorporaste es el día 31 al día 29, que ya son 30 días, si no mal me equivoco, si sé contar bien. Entonces, ahí te van a, te van a, este, ese es tu periodo. Entonces, tu consultor incorporante o tu líder, si tienes dudas de cuándo se termina tu, tu, este, fecha, te pueden ayudar, porque en el sistema viene una parte donde en reportes, para las que ya son consultoras y están incorporando gente, en la parte de reportes tiene una cosa que dice jump start, ¿sí? O primeros pasos y vienen las fechas de la gente nueva, ¿ok? Bueno, vamos a la parte, ay, perdón, vamos a la parte que dice incorporación, y dice incorpora por lo menos una consultora nueva en tus primeros 60 días, 60 días, y recibe tres productos tamaño viajero. Gana estos productos con cada nueva consultora que incorpores, no hay límite. Lo maravilloso de esto es que muchas veces, ha habido gente que ha incorporado muchísimas en sus primeros 60 días, ¿no? Y lo maravilloso de esto es que son, más o menos el promedio de cada producto está entre 18 y 20 dólares, 22 dólares. Ahí es más, ahí es lo que son más caros, ¿sí? Entonces, qué rico, porque estás, es dinero que te cae si quieres vender esos productos, o puedes compartirlos para jalar a más negocio a la gente, o para atraer más gente a tu negocio, y es un adicional, ¿sí? ¿Ok? Bueno, y luego el bono de incorporaciones es un reto ya mayor, dice, pero sí se puede lograr, dice, incorpora a cinco consultoras nuevas en tus primeros 60 días que vendan 300 dólares cada una, en sus 30 primeros días. Es decir, si yo incorporo a alguien en mi día 59, ella tiene 30 días, ella tiene, ella tiene 30 días para lograr 300 dólares de, 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 de venta, ¿sí? Si lo es así, bueno, nos cuenta para lograr un bono de 200 dólares. O sea, ese es dinero, ¿eh? Ese no es, no es, no es, no es este cupón, es dinero, ¿ok? Dinero en efectivo. Dice, incorpora en tu, luego dice, incorpora 10 nuevas consultoras en tus primeros 60 días que vendan 300 dólares en sus primeros 30 días y recibe un bono adicional de 300 para que sea un total de 500 dólares. ¿Quién quiere 500 dólares en efectivo? Yo sí. Yo, sí, yo también. Tengo ahorita muchos gastos extras y digo, ay, tengo que pedalearle, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, son oportunidades. ¿Las tomas o las dejas? Esa es mi pregunta, ¿sí? Hay gente que ve pasar las oportunidades y les dice adiós. Hay gente que cree que le van a venir a tocar la puerta. No, hay que salir por ella. Y empiecen a pensar quiénes les gustaría que fueran parte de su equipo. ¿Por qué? Porque Claudia y yo, siendo amigas, ella, comenzamos juntas, yo conocí el producto, ella, su mamá lo vendía, nos enteramos de que iban a abrir. Y me dijo, ¿y si empezamos? Pues órale, vamos a empezarle. Ella me escribió a mí, ¿por qué? Porque, este, porque ella viajó para, para poder hacer la incorporación. Y, bueno, esto nos da de comer. Yo vivo de esto y vivo muy bien y estoy muy agradecida con Dios, con la vida, con Claudia, con todo mundo, con tu mamá, Al Gala, ¿sí? Que nos, que llegó a nuestras manos. Bueno, vamos a, a seguir. Entonces, bueno, cuando ya estamos en el app, ¿sí? Y nos vamos a la parte de materiales, si quieren anoten, que les debería de haber puesto una imagen. Pero cuando estás en tu app, ¿sí? Si ya tienen el app a la mano y lo pueden ir viendo, me encantaría, ¿sí? Hay una parte, ya que entran, que dice materiales. Díganme, con un uno, si ya lo tienen o lo están viendo. Yo lo voy a abrir. Déjenme, se ven que me voy a conectar con mi teléfono para enseñarles. Espérenme, déjenme dos segundos. Aquí estoy. No soy muy hábile, ¿eh? Así que ténganme paciencia. ¿Ok? Audio, ok, ok. Ok, ahora me voy a hacer co-anfit, co-host. Aquí. Y voy a compartir. Ok, bueno, entonces, esto quiero enseñárselos dónde está y que lo sepan, que lo puedan ver, ¿sale? Entonces, yo voy a hacer esto. Turn share screen. Start work at least. Vamos a empezar, ¿eh? Hoy estoy conectándome. Para poderles enseñar. Ok. Me ven, ¿verdad? Aquí estamos. Ya me ven, ¿verdad? Díganme, con un uno, si me ven o no me ven. Sí, está perfecto ahorita. Sí. Ok. Entonces, vamos a pasar a... Voy a hacerme chiquita. Y voy a pasar ya a la... Sí, estoy tocando... Bueno, me voy a regresar. Porque digo, oigan, estuve haciendo esto en la mañana y obviamente, pues, este... Obviamente, ¿cómo se llama? Pues, se quedó todo abierto. Bueno, entonces, este es nuestro app, ¿sí? O si quieren lo... Bueno, este lapicito entro y esta es la primera página que yo voy a ver cuando lo abro, ¿sí? Me voy a materiales que está arriba, es el cuadrito de hasta arriba del lado derecho, ¿sí? Me voy a recursos, donde dice resources, recursos, y me voy hasta allá abajo, donde dice nueva consultora. En la bienvenida está muy lindo, pero hay unas cosas que necesitan actualizar aquí. No sé por qué no las actualizaron aquí completamente, ¿sí? Pero si yo me voy, aquí dice manual de productos, etcétera. Pero si se van a la parte, me voy a regresar, donde dice documentos de entrenamiento, está lo mismo, pero actualizado, ¿sí? Ok, yo mañana les paso un reporte a la dirección para que lo ajusten, ¿ok? Pero entonces aquí tenemos, si se fíen, tenemos la guía de referencia, tenemos el manual de productos, que ese es muy bueno tenerlo a la mano. Lo pueden descargar en su computadora, lo pueden descargar en su teléfono, o lo pueden tener aquí y abrirlo cada vez que lo necesiten, ¿sí? Y después, bueno, vienen maneras de vender, cómo hacer una orden, y bueno, aquí, ok, los fichados que potencian su negocio. Y si se fijan, aquí está. No, espérense. Déjenme, me fui mal, kit de inicio. En kit de inicio, otra vez, volvemos a entrar. En materiales, ¿sí? Y aquí está el programa de primeros pasos, en kit de inicio, nueva consultora, ¿sí? En el kit de inicio, ves, Ana, que está aquí lo de primeros pasos, ¿sí? Y también tenemos una lista de precios que ahorita se las voy a enseñar, que la pueden imprimir, la pueden guardar como foto en su teléfono, pueden tenerla en su teléfono en alguna, en su blog de notas. Yo tengo muchas cosas en mi blog de notas. Tengo un folder de Just en mi blog de notas del teléfono, no saben cómo me sirve. Aquí está el catálogo también, el catálogo actual, ¿sí? El catálogo actual no está en papel, nada más va a estar virtual, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que lo tengan como muy ágilmente, lo pongan, les digo, yo lo tengo ya en mi blog de notas. Oigan, me pasas esto, en vez de estar abriendo la app y llegar a la app, a veces, si estás en la calle, a veces necesitas como más internet para que te abra. Yo ya esas cosas las tengo directamente en mi blog de notas, ¿ok? Dice, manual de productos para consultoras, la guía de referencia, la guía de referencia es, me encanta porque es una, es un, como digo yo, es un librito, creo que no tengo muy a la mano, pero es un librito que es por achaques, por eso me río, porque yo digo que es por achaques, es qué te duele, cuál es el problema y el problema te va a llevar, te va a decir qué soluciones utilizar, ¿sí? Otra de las cosas que me parece muy importante que vean es este cargo de manejo de envío. En Estados Unidos, los productos van excelentemente bien compartidos y nos cobran una tarifa de envío. ¿Por qué? Porque vienen en avión desde Argentina donde los envasan y de, de Argentina lo mandan ya sea por FedEx o por USPS a las casas de las gentes o a nuestra casa, ¿sí? Y eso cobre, genera un gasto de envío. Si ustedes van a la post office ahorita, los costos están mucho más altos que estos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí se los dejo para que lo vean. Si quieren lo abro. A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Lo ven mejor? Déjame hacerlo más grande. Aquí está. Ahora, ya las tarifas, que también aquí tienen que hacer un ajuste, orden terrestre, si no está, no está perfecto, está perfecto. Antes cobraban extra para, para Puerto Rico, Hawái, Alaska, ya no, ya todo es parejo, ¿ok? Bueno, vamos a cerrar esto y vamos a volver a donde estábamos. Me voy a regresar aquí yo. Bueno, ok, bueno, vamos a seguir con, ya vimos el checklist que aquí está, ¿sí? Ya vimos el, aquí están los kits nuevos por si quieren tener las imágenes. Si se fijan aquí, es el plan de carrera de un vistazo. Digo, a lo mejor no lo van a ver bien ahorita. Lo voy a abrir otra vez acá para que lo vean más nítido. Pero viene como los niveles de carrera que tenemos nosotros, ¿sí? Y viene qué es lo que tienes que hacer y cuánto porcentaje vas a ganar. Una de mis nuevas chicas me preguntó que cuánto se ganaba. Entonces, aquí está, ¿sí? Hay bonos y hay beneficios grupales, ¿de acuerdo? Este es un plan de carrera de un vistazo. Es muy bueno tenerlo. Es muy bueno saber qué sigue en tu plan de carrera. Porque si no sabes qué sigue, pues está cañón, ¿no? Si o sea, está cañón. Si no sabes a dónde vas, como dicen por ahí, ya llegaste, ¿no? Ok, bueno, seguimos. Entonces, viene guía de la oportunidad. Yo, si quieres invitar a alguien a trabajar en el negocio, también es muy importante que sepas cómo decirle qué palabras utilizar, ¿no? Ok. Y, bueno, no me quiero extender mucho en esto, pero vienen varias cosas que nos son útiles, ¿sí? Entonces, aquí están viendo todo lo que tenemos. Aquí viene tu por qué también, Ana, ¿sí? ¿No? Y esto, me voy a salir ya de aquí, me voy a retirar y me voy a volver a poner yo como anfitriona. Es que, a ver, déjenme les abro aquí. Oigan, es que la tecnología me gana a veces. ¿Qué están viendo? ¿Me pueden decir? Te estamos viendo a ti, Gaby. Gracias. Entonces, vamos a compartir el PowerPoint. Ya ven el PowerPoint, ¿no? Esto que les acabo de decir, ¿sí? Viene en esta hoja que también viene impresa. ¿Ok? Esta la encuentran también tanto en el app como en la oficina virtual de Nueva Consultor. ¿Ok? Te invitan a lo que ya les dije, o sea, a conocer tus productos, a tener tu app, a crear una lista de quién conoces, es entrar a tu website y inicia sesión en tu website personal, ¿sí? Si quieren, ahorita les enseño. E inicia sesión y realiza un tour en la oficina virtual. Eso se los voy a enseñar ahorita rápidamente de modo breve, ¿sí? Vamos a hacer... Le voy a tener que hacer un stop share otra vez. Y me voy a ir ahorita a compartirles otra sesión, otra cosa. Este stop share. Gracias a todas las que están conectadas, chicas. ¿Sí? Digamos que la tecnología es algo que he aprendido junto con Just. Y voy a... ¿Qué están viendo ahorita? Es el de... El que estábamos viendo, ¿verdad? Ok. Sí, el de pasos claves para iniciar tu negocio. No, es que yo no quiero ver eso. Quiero... ¿Cómo le hago para...? Voy a hacer stop share y me voy a ir a... Y... Ah, ya. Ya. Entonces voy a hacer... Voy a entrar a mi oficina virtual para que vean cómo se entra. ¿Vale? Y ya nada más... Ya estás usando mouse, Gaby. Ya estás usando mouse solamente con el... Con los dedos. Con los dedos. Por eso yo creo que me atoro más, ¿verdad? Ajá. Sí. Gracias por el tip. No, me encanta todo. Es que todo lo que... Es que sabes que me compré mi cosita, mi tienda. Ah. Y necesito... Sí, hace mucha falta el mouse. Y fíjate que sí lo tengo, pero no tengo la pésima costumbre de tenerlo, de no usarlo. Sí, y lo tengo. Y me regañan mis hijas, quiero que sepan. Cuando lo uses ya no lo vas a dejar. Cuando lo uses ya... Sí, ¿verdad? Pero no sé cómo agregar aquí, acá. Ya. Gracias. A ver, ahorita... No sé si ya les estoy compartiendo. ¿Ven lo que les estoy compartiendo o no? No, no estás compartiendo, Gaby. O sea, compártelos. Vamos a compartir. Y ya, a ver si ya salgo. Sí, ya. Sí, ya. Porque no, qué chiquitos. Es que saben que estoy como en muchas páginas. Tengo mucho abierto. Es que sabes, ajá. Ahí mismo puedes abrir. Ahí ya. Ahí ya. Tenía como muchas páginas abiertas. Bueno, aquí está. Entonces, bueno, aquí está la página. Aquí ya me entré directito a mi website personal, pero, porque es mi computadora, ya se los va a ver de memoria. Pero, ustedes teclean www.just-mediousa.com y les va a abrir la página normal, ¿sí? Yo soy bien mañosita y siempre le ponía diagonal Gaby Vargas, ¿sí? Entonces, por eso, le voy a poner aquí. ¿Ya vieron cómo dice ahí? Gaby Vargas, ¿sí? Si quieren comprar mi página pueden entrar, ¿sí? Pero, si yo quiero entrar a mi oficina virtual, donde dice sign in, y aquí pongo mi número de consultora y pongo mi password, ¿ok? Aquí también mi computadora me ayuda y entra solita. Se tarda ahorita. Ahorita no sé por qué la conexión con la, con entrar a la oficina virtual se tarda un poco. No es mi computadora, es yo, ¿sí? Pero, bueno, una vez que estamos ahí, este, podemos viajar a muchas cosas. Déjenme cerrar esto a lo que conecta. Estamos esperando que entre la oficina virtual. Pueden cambiarle el idioma, ¿sí? Eso es muy importante. Fíjense, aquí ahorita entró en inglés y pueden cambiar ustedes el idioma, ¿sí? Entonces, si ustedes se sienten más cómodos en español, puede ser en español. ¿Ya vieron dónde lo estoy cambiando? Vamos a esperar otra vez tantitito. Esas, esas son de las cosas que, es que se tarda porque recurre a todo lo que tengo yo de historial y es mucho, con ustedes va a ser mucho más rápido. Entonces, bueno, aquí, mientras se cambian, les voy diciendo aquí, en el, es muy importante que no le tengan miedo a su oficina virtual. Van a ver su nombre, si se fijan en el del lado izquierdo, ven su nombre, ¿sí? Y ven, siempre ponen las promociones, estos puntitos morados sirven para ver las diferentes promociones que hay, ¿sí? Nada más dejen que cambie, porque no cambia, está medio paralizado esto. Luego también, todo lo que es la barra morada, son una serie de folders que nos ayudan, ya cambió, que nos ayudan a tener información. Aquí viene la información de mi perfil, en mi cuenta y todo esto, o sea, no les voy a hablar de eso, nada más, para que se fijen todo lo que haya. Yo uso muchas de estas cosas, por ejemplo, ¿a quién le vendí? ¿Cuándo le vendí? ¿Y qué le vendí? Yo lo uso aquí. Reportes, etcétera, entrenamientos, etcétera, ¿no? Me voy a ir así muy rápido, si no, no quiero extender. Pero entonces, son materiales que podemos tener, usar en nuestra oficina virtual. Por aquí podemos poner las órdenes personales, ¿sí? Pero también tenemos en el app de Just un carrito maravilloso, ¿sí? Que me encanta, que me encanta porque es la cosa más fácil del mundo poner una orden por ahí, ¿ok? Bueno, vamos a continuar, ya para terminar, ya voy a acabar, y voy a volver a compartir pantalla. Ok, entonces ya estamos ya por terminar. Entonces, aquí están todos los pasos que hay que seguir, que ya los habíamos estado revisando, para tener un negocio exitoso, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente página. Aquí está la lista de precios que les mencionaba, ¿sí? Normalmente los precios los revisan en septiembre, a finales de agosto, ¿sí? Y entran en septiembre. No sé si vaya a haber algún cambio, que espero que no, en este enero, que vamos a tener un kick-off el día 9, digamos, es como con el inicio del año calendario, ¿no? Entonces, este, pero yo creo que todo va a estar bien, y van a seguir esta lista de precios. Siempre sacan productos nuevos, ¿sí? Y bueno, una de las cosas con las que ya quiero terminar con ustedes, es que esta parte para mí es muy importante, ¿sí? ¿Por qué entré a Yus? Yo entré a Yus porque estaba aburrida de lavar platos en mi casa, ¿sí? Acababa, tenía dos años de haber llegado a vivir en este país. Yo siempre he ganado dinero, toda mi vida, desde los 16 años. Entonces, como que me sentía muy mal de pedirle dinero a mi marido. De ahí, ¿me das dinero para tu regalo, por favor? Y por otro lado, mis papás estaban siendo viejos, viejitos, ¿sí? Necesitaban dinero. Entonces, también me daba mucha pena pedirle dinero a mi marido, que estaba bastante, estábamos apretados de dinero, como para pedirle dinero para que le mandara yo a mis papás, ¿no? Entonces, fue una de las razones, ¿sí? Que me hizo decir, quiero empezar a generar ingresos en mi negocio, ¿sí? Pero el para qué es lo que te lleva para adelante, lo que te lleva a decir, quiero esos sueños, ¿sí? Entonces, dice aquí, el para qué te pone en un contexto de significado, de propósito y de posibilidades infinitas. Por favor, las que vibren con esto, tómenle una foto, ¿sí? Y si quieren, me quito. Este, ya. Este, es la gasolina que te hace levantarte por la mañana y vivir con conciencia, entusiasmo y pasión en tu vida. No sé si alguien más quiera leer lo que sigue. ¿Quién se anima? Ay, sí, yo. ¿Pero cuál en cuál te quedaste? La segunda. La segunda flechita roja, por favor, Lela. El por qué satisface tu mente. El para qué llena tu corazón. Ok. Ana, ¿te animas a leer el que sigue? ¿Te has preguntado últimamente para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Tan, tan, tan. ¿Y quién más quiere leer? ¿Quién termina de leer? A ver, Gala, tú terminamos de leer. Yo me termino de leer. ¿Has decidido para qué quieres lo que quieres? ¿Qué tal? Estoy viendo sus caras. Estoy disfrutando sus caras, ¿eh? Sí, me encanta, me encanta. Entonces, es bien importante que nos quede claro que el para qué nos va a impulsar para adelante. Si la compañía nos pregunta mucho el por qué, pero es un por qué y un para qué. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ok. Si quieren tomar la foto, las aguanto. Hago chiquito esto para que no nos vean. Y lo vean. Si quieren, luego se los pongo en el chat del libro. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a seguir. Y bueno, ya para terminar, para yo despedirme. Dice, es precisamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace la vida interesante. ¿Sí? Entonces, si alguien quiere compartir ahorita cuál es su sueño, qué le gustaría lograr, adelante. Pero a mí, mi sueño es viajar, tener libertad económica para poder ir a visitar a mis hijas cuando se me dé la gana, para poder ir a México cuando quiero ver a mis hermanos. O sea, para poder estar tranquila y tener un futuro asegurado para mi vejez también. ¿Sí? Y no estar siendo dependiente de mis hijas, porque mis hijas ya tienen bastante con lo suyo, con sus hijos, con su vida personal. ¿Sí? Pues bueno, ya con esto las voy a dejar, pero no sé si quieran compartir algo, compartir un sentimiento, un pensamiento. ¿Sí? Y me cuentan cómo, con qué se va, qué se lleva. ¿Sí? Ay, pues yo, Gaby, muchas gracias. Siempre es este, me encanta estar con ustedes porque siempre aprendo muchísimo, me motivan, siempre me han motivado a seguir. Pero bueno, ahora estoy en JUS y ahora tengo que seguir en JUS. Entonces, como decía yo a Claudia, o sea, mi enfoque ahorita sí está más en JUS que en lo que hago aparte. Ajá, qué bueno. Y pues no, la verdad es que muchas gracias, gracias por este taller, estuvo increíble porque siempre aprendo para poder enseñárselo a las chicas que quieren, si van a entrar conmigo. Bueno, que tengo una, ya va a entrar, se supone que otra, pero, y este, y bueno, pues mi sueño la verdad es que, pues casi los mismos que tú, o sea, pagar mis deudas, es mi primera. El viajar, porque me encanta viajar y en realidad es que también quiero pagármelo yo porque le agradezco a Claudia, pero creo que también sería un reto para mí, ¿no? O sea, de si yo pude también, ¿no? Y aparte, el estar en un negocio y cumples esos retos es saber que lo estoy haciendo bien. Total, el cambio, porque no estaba yo en otro lado. Y bueno, pues gracias, gracias y feliz año y feliz día de reyes a todos. Ay, qué linda. Pues muchas gracias, Gala. Y la verdad es que me encanta oírte porque, porque a mí me inspiras tú también, ¿sí? Ver tu historia, ver el cambio, ver cómo, hasta tu sonrisa ha cambiado, ¿sí? Y el empoderarte y el saber que tú puedes contigo misma y lograr esos sueños para ti misma, no saben, hagan de cuenta que nos ponen la capa de Superwoman, así les digo, ¿sí? ¿Sí? Y no se trata de que seamos invencibles, ¿no? Pero es que qué rico es decir, qué padre, yo puedo lograr lo que yo me merezco, ¿sí? Bueno, Ana, me encantaría ver si tú quieres decir algunas palabras, con qué te conectas, con qué te vas. Gracias, Gala. Ana, adelante. Bueno, estos entrenamientos, estas reuniones siempre nos dejan, nos refrescan, nos impulsan, pero siempre hay detalles técnicos, detalles de un papel que te puede ayudar. Entonces, eso es un entrenamiento continuo. Es como, no solamente te pagan por, vamos a decir, por hacer tu trabajo, sino que te están pagando una preparación profesional, porque son herramientas de trabajo, son apps, es como procesar un pedido, atender, entrenar a otros, compartir. Sí, es muchísimo, muchísimo crecimiento día a día. Así es, así es. Y gracias, Ana, porque dijiste algo bien interesante que a mí no me había, ya que he ido, como decíamos, en México el 20, ¿sí? O sea, la realidad es que una cosa es lo que te ofrece youth, pero los entrenamientos te van abriendo la mente, ¿sí? Y te van dando las posibilidades. Y al conectar con las herramientas o con los caminos, pues eso va siendo más fácil el trabajo y más claro por donde ir. Esto es una, yo digo que esto es una trenza, ¿no? Vamos trenzando cosas, vamos trenzando quiénes somos nosotros con lo que vamos aprendiendo, con lo que la compañía nos ofrece, con lo que conectamos con la gente, ¿no? Entonces, adelante, este es un mundo de posibilidades y les deseo muchísimo éxito. Estamos para ustedes, para apoyarlos, somos una hermosa comunidad, de verdad. Entonces, bueno, gracias, gracias, gracias y cualquier cosa estamos a su tome. Gaby, una última pregunta. Para el martes 9, el kick-off es para todo el mundo. Es para todas las consultoras. Todas las consultoras, exacto, consultoras. O sea, no clientes, ¿ok? No clientes, consultoras, ¿ok? Bueno, gracias por decidirme porque le voy a recortar ahorita a mi equipo. Gracias, gracias y que tengan feliz día, chicas. Gracias, María Cruz, gracias María Castelo, Alma, Gala, etcétera. Todas las que están conectadas y lo que las van a ver grabado. Gracias, gracias. Cuídense. Gracias, gracias, Gaby. Igualmente. Bye.